La obra pública que se ejecutará en este ejercicio fiscal en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec cubrirá apenas el 70% de las necesidades de las obras prioritarias propuestas por autoridades auxiliares en pasados meses durante la sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal CODESOM. Así lo reconoció Alejandro Ramírez Guerrero, director de obra pública en este municipio. Nosotros aquí nada más nos dimos la tarea de sacar nada más dos paquetes de obra, prácticamente haciendo lo que es un total de arriba de 80 obras para lo que fue este ejercicio para atender tanto a colonias y comunidades. De hecho nosotros manejamos un porcentaje, un porcentaje donde debemos de aplicar para poder atender las obras de las necesidades de las que tiene cada comunidad y colonia. Nosotros estamos cumpliendo un porcentaje de arriba de lo que es el 70% en lo que es la atención a lo que son obras de incidencia directa y algunas obras complementarias. Para ORP Noticias, Eduardo Contreras.